Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Teneis, check out J-Bobby, man Nicky, 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 yeah La industria en J-Bobby No hablar mucho Da que en vista Siga rompiendo Sigo Uh Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Quedarme contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme, mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí Ni por ti Dios, man, ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami, vamos a darle Rompeando y bebiendo a la vez Tú tranquila Que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo, yo, yo Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Con eso te llama Yo no sé No sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Quedarme contigo Quedarme contigo Quedarme contigo No sé Everything Cоп Ahora tú quieres De ahí Te digo de mi parte, que no aguanto más, ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, el ni te sabe hablar, esta la hice pa' el, cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce, todo es por usted. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que eres una porquería, te encaliento más, mamá, 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 te encaliento más. Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer A mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa Que soy dueña que soy dueña de usted Tal vez suene un poco malo Yo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Nicky 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 Jack Saga White Black La industria en Ya no quiero ser tu amante Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh 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 Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti Ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Oh 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 Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido valor Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dime quién puede ser feliz Oh 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 Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que los pierde Pero Y yo sin ti Para la pena luchar Por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias No quiero que me vayan Haciendo historias Saga White Black Me disculpa que llegue tarde Es que había tráfico Y tú sabes cómo se pone A esta hora No te preocupes Ya está todo listo Para que veas la casa ¿Vamos? Bueno, vamos Y aquí tenemos la piscina Que da vista A toda la ciudad de Medellín Y si compro la casa ¿Tú vienes incluida también Con ella? No creo Bueno Aquí tienes mi tarjeta Llámame cualquier cosa Por si te interesa la casa ¿Aló? Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Ni te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K Niki, Niki, Niki ya ¿Qué pasó, qué pasó? Hey, ¿te crees millonario o qué fue? No, 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 es un sueño ahí más raro ¿Cuál sueño, parce? Vamos a trabajar Vamos a trabajar No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo, negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme pero sé por dónde viene Si me ves con otra, rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo ¿Quieres que sea malo? Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo ¿Quieres que sea malo? No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si no coges mami, te esto se va a volver viral Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo ¿Quieres que sea malo? Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo ¿Quieres que sea malo? No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré N.I.C.K Niki, 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 Chef Ozuna O leyenda Chris, 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 Jedi Dímelo Gabi Music La industria N.I.C.K Niki, 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 Chef Y'tret Y esto Tú eres Rambo o eres King Ya rayo, mierda, pero esto es en todos los lados. Espera, ma, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, ey, 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 ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿Nombre? Lilian, Lilian, señor. Ya, usted siempre con lo mismo, brother. Vamos a enfocarle lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? Pero, ¿qué nombre? ¿Cuál era el que habíamos hablado? A mí me corre a verte ir. Esa es la película, vámonos con ese. A mí me corre. Lo mismo aquella noche fue mentira, dije que yo te amaba. Pa' sentirlo adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada. No fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque él no te hace sorreír. Pebecita oigo cuando tú te vas, pero por tu nega a mí me encanta verte ir. Y de ahorita ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Pebecita oigo cuando tú te vas, pero por tu nega a mí me encanta verte ir. De ría rondo. Con ese tipo tú siempre estás triste. Triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoraste y lo cogiste a chiste. De cuesta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. ¿Cuándo? Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Callao que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con la cuatro mano de oro. Tú eres mi diablo. Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Y te pongo en cuatro. Mi demonia. Te quedas o te vas, tú estás errónea. Diabólica. Se viste toda negro gótica. Uh, 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 uh. Una diabla mujer. Y me dame todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo coheína. Y tus nargas son mi heroína. Uh, uh, uh. Baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya viste ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Uh, 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 uh. Mami, no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese burita demencia. Tú eres mala influencia porque te hicieron pa' mi preferencia. A tu siruano le mando saludos. No falla que cuando te desnude me quedé mudo. Todos los que te tiraron fui el único que pudo. Dile que yo soy el que te da a ti a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. Cómo me mira cuando te estoy dando. Hey, chao, hey, hey, hey. Que tengan ese nalga lo confieso. Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo es un pasaje sin regreso. Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandalo a volar. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puede jukear. Esto que tengo aquí tú tienes que probar. Yeah, yeah, yeah. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte. Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte. Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya ahí está ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Oh, wow, 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 baby. Real hasta la muerte, baby. Dic, 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 ya. Braithiac. Braithiac. Braithiac, baby. Dímelo, daré. Mora, dime Luyán, los Intocables los Illuminati. Dímelo Luyán. Dímelo Luyán. Dímelo Luyán. Mambuquín. Mambuquín. Mora, dime Hydro. Dímelo Yuni. Yoni. Mora, dime Ladio, los Intocables. Deladio. Que sigamos todos. Brrr. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué haces acá? Se terminó. Y si tú la ves Baby, dile, vine a buscar Lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yo no funciono sin ella Recuerdo mi atropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso de solo a pesar que te coco Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas Tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille Porque a la que te pille Con besos mojados Haré que te maravilles No voy a estar tranquilo Hasta que en el Ferrari te explique Y si tú la ves Me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando Ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ve Pregúntele Si conmigo quieres volver Si conmigo quieres volver Y si tú la ves Me dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yeah N.I.C.K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Dos leyendas Haciendo música Saga White Black La Industria Inc Ya tú sabes Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo te aburré a ti Eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche Tienes frío Oh, oh, oh Yo sé que irte parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh, oh, oh Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que no quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así Y me hice caso Oh, oh, oh No quiero que me quedes tú Saca White Black Y te pido para La industria, Inc Yo no le temo a la soledad No, no, no Si yo nací solo Y me amenazas que te va Eh, eh, eh Y si tú crees que me vas a ver llorar Ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Ví con Miki Jam Gotta get the root boys on fire Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir en los míos Buscando un nuevo camino Olvidando los problemas Voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas Y todos tus melodramas A ti nadie te dejó Tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por la noche rumbear Con mis panas hangar Y vivir la vida, baby Y no me importa lo que puedan pensar Ya no voy a sufrir Porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir No voy a llorar por ti Me acuerdo de esos días Como me hiciste pasar de mal Y ya no aguanto un día más Sufrir Quiero vivir la vida Como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo Ma, ya no siento na' Ya esto se acabó de rogar Y me buscando a na' Con quien jugar Que ya no siento na' Aún no van disfrutar Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir N.I.C.K. Niki, Niki, Jam Dela La Industria Ind Yo, me Saga White Black Delly Way DJ Black DJ Black, homie Saga White Black Saga White Black Dime los ciegos Yo te usan, yo Mujer, si esta me cojo el teléfono ahora Aló ¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabe Hacer que te entregues a mí Ven, bebé Y que mi cama se convertirá tuya Aunque digan que no crees en la vía Y que eres sabia Hoy te hago otra vez una sativa Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Y puede ser que sí O puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí? ¿O qué será de ti? No preguntemos al final Solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente Muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal Que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar Y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos para el oscuro, mama Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de pasa pa' matar la gana Pa' comerte completa y sin que de nada Olvida la casualidad y aprovecha, mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Ma' temo curiosidad aquí junto en mi cama Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca has sentido Y pide que se lo haga yo Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca has sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dile Zion Hola bebé Quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que en estas palabras Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me trajes loco Y de cojirme ya me cambié Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando Pa' poderte llevar Dime lo que quieres Me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos y imagina lo que viene Haremos travesura hasta las 6 a.m Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando Pa' poderte llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener M I C K This is the remix This is the remix De la G, de la G, de la G, Nicky La Mirage, baby Esta noche estoy en favor a ti misma Y vacila con los favoritos Alcan, el party Dizelo, Liliana Flow Factory J Balvin Haciendo historia The Business La Familia Infinity Music De la GZ, homie Saga White Black Capiche De Nueva La Industria Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amuel Es que no sé Por qué Cuando tomo bien Dice en usted Y te quiero comer Te quiero comer Oye, bien, mami Yo me tiro pa' la disco Esta noche pa' tomar Pasarla bien Y escaparme de la realidad Y pido un trago Pido todo Para llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida Y me preguntan ¿Tú te vas? Yo le digo Si mamita aquí no pasa na' La noche está pa' otra persona Que me sale en la cabeza Cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacerla Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Mujer Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacerla Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Voy, 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 voy Y a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amor Es que no sé Por qué Cuando tomo Piensa en usted Y te quiero comer Te quiero comer Oye, loco Un trago Dos tragos Tres tragos Y te estoy llamando Cuatro tragos Cinco tragos A la puerta de tu casa Ya yo le estoy llegando A mí me excita Cada parte de tu cuerpo Quiero sentirle esta pasión A fuego lento Yo te hablo claro Esto no es de sentimiento Ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacerla Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Mujer Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacerla Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Mujer Mujer Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amuel Es que no sé Porque cuando tomo bien se guste Y te quiero comer Te quiero comer N-I-C-K N-I-C-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame to'a la noche dándote Baby Dime si andas con ese bobo, anda sola Y en el Mercedes y él te tiene en el coro, ya Si un día de esto bello el a ti te descuida Yo voy a hacerte mi gel Dime cuándo vamo' a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamo' a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pagué a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuándo lo hicimos En el carro, en la cocina, esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ye Te pongo disciplina, ye Nunca la debo caer Siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvida de cómo la traté Que lo planeé, todo se lo cambié Y su novio ahora se volvió su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y mañana me besé y al revés Tú sabes cómo es En menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabó el bomba El que entra en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía Cómo te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía ¿Qué fue este de On Saimel? Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway De desayuno, de cena, te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro en la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Cómo repetirlo te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo hoy lo que vivirlo Si lo sube mami tienes que disminuirlo Encima trepate como el cole y acuérdate Quería picholi del parque se la saque Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quite De la cama se guayó Tu pose favorita el que la sabe soy yo Y una y pela en tu cuerpo el que nunca falló No tienes que aceptarlo pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de esta baby el a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Yo recuerdo el día Que tú te fuiste Loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste Me levanté Y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio Tu lágrima caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada Cuando me escapaba Llorando te quedaba Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera Si pudiera y yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera y yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Y si algún día te vuelvo a ver Esto es lo que te diré Que mucho te extraño Que me hace daño Que ya va un año Y sigo pensando Cómo fue que pude perderla a usted Y me acuerdo tú y yo Éramos uno los dos dignos El descontrolito Vaya amor Extraño el sabor Y ese calor Que me dabas al amanecer También recuerdo yo Con todo el daño que te hice Como quiera me recibiste Y me aceptabas en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Pagué todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera y yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera y yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Nicky, Nicky, Nicky Jam Saga White Black La industria Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami Vente aquí Pa' hacerte así Te decía en el olvido que era mía Era sudor y sexo No hace falta de mí No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Pensamiento de lo que era mía Pensamiento de lo que te hacía a ti Porque el hombre de tu vida Porque el hombre de tu vida Pero yo sé que no te hacía a mí Pero yo sé que cuando estás en la camita Pero yo sé que cuando estás en la camita Que no me importa que tú estés con él, mami Vente aquí Vente aquí Pa' hacerte así Oye, mami Dale pa' acá, dale pa' acá Tú sabes que soy yo Nicky Jam Dukaki Music Radical Nacho, el de la pauta Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa-pa-pa-pa-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes que acá J Balvin Mami Niki, 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 Niki La industria La industria J Balvin No hablar mucho Dark En Vida Siga rompiendo Chivo Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle Rompeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, como bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices estás muy loco Deja eso mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo no sé No sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer No sé Ya yo me cansé no quiero ser romántico Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami, te encaliento más Mami, te encaliento más Mami, te encaliento más Mami, te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gusta andar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N.I.C.K. Oh Niki, 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 ya Oh Saga White Black Oh La industria, eh Ya no quiero ser tu amante Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti Ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Dime quién puede ser feliz 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 Me disculpa que llegue tarde, es que había tráfico y tú sabes cómo se pone a esta hora. No te preocupes, ya está todo listo para que veas la casa. ¿Vamos? Bueno, vamos. Y aquí tenemos la piscina que da vista a toda la ciudad de Medellín. Y si compro la casa, ¿tú vienes incluida también con ella? No creo. Bueno, aquí tienes mi tarjeta, llámame cualquier cosa por si te interesa la casa. ¿Aló? Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Eh, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está, imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres. Mami, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. NICK NICK NIKKI NIKKI YA DENIUE LA INDUSTRIA INC. Hola bebé Hola bebé NICK NIKKI NIKKI ¿Qué pasó, qué pasó? Hey, ¿te crees millonario o qué es pedis? No, 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 es un sueño ahí más raro. ¿Cuál sueño, parce? Vamos a trabajar. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo Que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Baja pelo negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme Pero sé por dónde viene Si me ves con otra rápida le intercede Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llama cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal, ese entre nosotros me lo tienes que jurar Lo veo en tu cara, tú lo que quieres jugar, te comes la comida si la quieres calentar, yeah No quiero dejarte respirar, te voy a subir al chile y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar, si no coges mamita esto se va a volver viral, yeah Vamos a mí, tú no me quieres, porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres, porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Te ne isека, Nicky 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 Champ Osuna, os leyenda, Chris Jedi Dimelo Gabi Music, la industriaija Te ne isека, Nicky 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 Champ ¿Y tú eres Bambo o eres King? Ya, rayo, mierda, pero esto es en todos los lados. Espera, ma, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, ey, 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 ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿El nombre? Lilian Mol, Lilian soy yo. Ya, ustedes siempre con lo mismo, brother. Vamos a tocarle lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Pero qué nombre? ¿Cuál era el que habíamos hablado? A mí me corre Verpeil. Esa es la película. Vámonos con ese. A mí me corre. Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche. Fue mentira dije que yo te amaba. Pa' sentirlo adentro de ti. De tus sentimientos quiero nada. No fue para que te acostumbraras. Pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque él no te hace sorreír. Me he visitado yo cuando tú te vas. Pero por tu nega, a mí me encanta verte ir. Y ya viste ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Me he visitado yo cuando tú te vas. Pero por tu nega, a mí me encanta verte ir. Te ría rondo. Con ese tipo tú siempre estás triste. Triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoraste y lo coge esta chiste. De cuesta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. Cuando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo. Yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Callao' que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami. Tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami. Pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro. Un diablo. Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi demonia. Te quedas o te vas. Tú estás errónea. Eh, eh, eh. Diabólica. Se viste toda la negro gótica. Uh, 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 uh. Una diablo es mujer. Y me dan todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo coerina. Y tus nalgas son mi heroína. Uh, uh, uh. Baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya está ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Uh, 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 uh. Mami no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese burita demencia. Tú eres mala influencia porque te hicieron pa' mi preferencia. Uh, 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 uh. Y ya está ahí. 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 Sss Leepi rezarte conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mándale el cara de hoy dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya está ahí conmigo tú te vas. No que ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya está ahí conmigo tú te vas. Here this music, I know it Regala hasta la muerte, baby Niki, 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 Jam Braz y Tiag Braz y Tiag Dímelo, Dare Braz, Braz, Braz Braz y Meluyan, Los Intocables, Los Illuminati Dímelo, Leal Dímelo, Dímelo, Luyan Bambo King, Bambo King Braz y Me Hydro Dímelo, Yoni Braz y Meladio, Los Intocables El Adiós ¿Qué más quieres de mí? Vamos a seguir soportando a él ¿Qué haces acá? ¿Se terminó? Y si tú la ves Me edí y le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale del dolor Y si tú la ves Me edí y le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella Recuerdo mi atropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso de solo A pesar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas Tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con noquille Porque a la que te pille Con besos mojados Haré que te maravilles No voy a estar tranquilo Hasta que en el Ferrari te pille Y si tú la ves Me edí y le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Ah Pa' que sane este dolor Ah Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando y ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ve Pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígale Dígale Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Ecuador Yeah N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Dos leyendas Haciendo música Saga White Black La Industria Inc Ya tú sabes Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es estar en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo mejor a ti Eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así Dime quién cerca Dime quién, dime quién ya No quiero que me quedes tú Saca White Black Y te pido para La Industria Inc Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami, vente aquí Para hacerte así Te decía en el olvido que era mía Mía Era sudor y sexo na' más Como estabas envuelta mami Y yo te daba Y yo te daba Y por la cintura te atretaba Y mientras lo hacía tú gritabas Yo te deseaba Y por eso duro yo te daba Por eso nunca yo paraba Me acuerda aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Me acuerda aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami, vente aquí Para hacerte así Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti La noche que pasamos ya la quiero revivir Y métate una excusa, dile que vas a salir Yo necesito pasar otra noche junto a ti Lo mío voy a chuparte de la cabeza a los pies Tú sabes que yo siempre te lo hago como es En nombre de tu vida tú sabes que no lo es Ya aguanta, vengo él Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mani, vente aquí Pa' hacerte así, tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mani, vente aquí Pa' hacerte así Oye, mami, dale pa' acá, dale pa' acá Tú sabes que soy yo Nicky Jam, Dukaki Music Radical Nacho, el de la pauta